Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. En el vídeo anterior vimos cómo imprimir con las notas incluidas junto a la diapositiva. Pero no vimos, se me olvidó, cómo imprimir las notas solas sin la diapositiva. Pues es muy fácil. Primero vamos a ver lo que vimos en el otro vídeo rápidamente. Las notas se activan aquí y para imprimir vamos a archivo, vamos a ir a imprimir, vamos a ir a esta opción y vamos a seleccionar página de notas. Así ya aparece. Simplemente darle a imprimir y el proceso habitual de impresión. Pero vamos a ver cómo imprimir sólo las notas. Es muy fácil también. Vamos a ir a vista, página de notas, vamos a seleccionar todas las miniaturas. Tenemos que borrarlas. No se preocupen que luego esto sólo se borra de la vista de página de notas. Luego, si vamos a la vista normal, siguen estando. Por lo tanto, vamos a vista, página de notas, hemos eliminado las diapositivas, ahora vamos a archivo, vamos a ir a imprimir. Le damos a impresión, imprimir. Fijaros que antes este es lo que hemos dicho antes, lo de página de notas aquí y listo. Así de sencillo es. Un saludo y que tengan un buen día.